Les doy la bienvenida a Camaná Informa. Comenzamos con una noticia de gran relevancia en Arequipa. Golpe a la prostitución en Arequipa. Detienen a ocho presuntos integrantes de red criminal en Camaná. En una operación conjunta entre la Policía y la Fiscalía de Trata de Personas de Arequipa, se logró la detención de ocho personas señaladas como integrantes de una red criminal dedicada al favorecimiento de la prostitución. Según el jefe de la División de Investigación Criminal, Coronel PMP, Fernando Portugal, el seguimiento a los locales de Luxe y Las Sirenitas se llevó a cabo durante varios meses. En el operativo realizado el 24 de noviembre, se incautó una cantidad significativa de pruebas, incluyendo dinero, cuadernos y otros elementos relevantes. Las personas detenidas han sido identificadas como Iris Díaz Cegarra, de 47 años, Walter Javier Palomino González, de 49 años, Luz Mamani Fernández, de 37 años, Maidiuska Eudunei, Delgado Peña, de 29 años, Roger Damian Ibarcena, de 39 años, José Carcurian, de 50 años, Ruzbel Quispe Vera, de 28 años y Nauribet Salas Díaz, 32 años. Todos ellos están siendo investigados por presunto favorecimiento a la prostitución. El operativo de allanamiento e incautación de bienes se llevó a cabo en los locales de Luxe y Las Sirenitas, ubicados en el circuito de playas del distrito de Samuel Pastor, en la provincia de Camaná. Como resultado, se logró rescatar a 10 mujeres y se intervino a 17 varones. Según el coronel Portugal, se recogieron pruebas contundentes como preservativos, boletos de ingreso, cuadernos, celulares, carnés de sanidad, tarjetas de publicidad y la suma de 25.000 soles en efectivo. Las investigaciones policiales revelan que Maidiuska Delgado estaba a cargo de la atención al público y control de las habitaciones destinadas al servicio sexual. En el local, Las Sirenitas, Iris Díaz y Walter Palomino dirigían el establecimiento, teniendo a su cargo a dos mujeres como mozas encargadas de controlar las habitaciones para los servicios sexuales. Las víctimas de prostitución recibían 50 soles por cada servicio y un porcentaje de esta cantidad era destinado al dueño del local por el uso de la habitación. Otros miembros de la red se dedicaban a la venta de licor y coordinaban con los clientes los precios de los servicios sexuales. Esta operación representa un golpe significativo contra la trata de personas y el favorecimiento a la prostitución en la región. Las autoridades continúan con las investigaciones para desmantelar completamente esta red criminal. Estaremos atentos a cualquier desarrollo adicional en este caso. Gracias por acompañarnos.